Arranca los competidores de la quinta competencia de la tarde, retrasa en la partida el 1, Rager se queda en el último lugar, viene rápidamente por la parte interna Bulls Perf 1 a tomar el primer lugar, ataca por el centro Big Retour, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte externa Air Force Jet, en el cuarto viene apareciendo Billy Batts, luego intenta meterse en la pelea Rookies Mistake, mientras que el número 1, Rager está en la última colocación, domina Bulls Perf 1, ventaja de pescuezo sobre los empares Big Retour que está en el segundo, en 24, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero viene aproximándose por fuera Air Force Jet, en el cuarto está el jemper Billy Batts, en el quinto se viene quedando Rookies Mistake, mientras que el 1, Rager está en la última colocación, domina el jemper Bulls Perf 1, ataca a Billy Batts por la parte externa y trata de comprometerlo cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita para la Buffles State 2020, dominando el 3, pero por fuera el 4, el jemper Billy Batts está desplazando y se viene a la punta, se queda en el segundo, el jemper Bulls Perf 1, en el tercero intenta atropellar a Rookies Mistake, pero que va, les va a ganar Billy Batts con Humberto Rispoli fácilmente, 3 cuerpos, ganó Billy Batts número 4, segundo para Rager, tercero Rookies Mistake, cuarto para Bulls Perf 1.